Hola, yo soy María José y estamos en Temperos y Sabores. Hoy vamos a hacer un bizcocho de chocolate con una cobertura de dulce de leche. Hay quienes dicen que es una cobertura de leche condensada, pero es que en realidad la leche condensada se convierte en dulce de leche porque vamos a meter todo junto al horno. Y la leche condensada se va a cocinar, por lo tanto se va a convertir en dulce de leche. En el mismo molde vamos a colocar la leche condensada, después vamos a preparar la masa del bizcocho de chocolate, se lo vamos a poner por encima y lo vamos a llevar todo junto al horno. Y cuando lo desmoldemos nos va a quedar el bizcocho de chocolate con su cobertura arriba de dulce de leche. Así que sin perder más tiempo, vamos a comenzar. Ingredientes 2 latas de leche condensada de 395 gramos cada una, igual 790 gramos. 3 huevos 1 taza de azúcar, igual 220 gramos, igual 12 cucharadas. 1 taza de leche, igual 250 mililitros, igual 20 cucharadas. 1 taza de aceite, igual 125 mililitros, igual 10 cucharadas. 2 y media tazas de harina de trigo de todo uso, igual 350 gramos, igual 17,5 cucharadas. 1 taza de chocolate en polvo, igual 65 gramos, igual 4 cucharadas. 1 cucharada de polvo de hornear, igual 20 gramos, 1 pizca de sal, un molde de 24 centímetros de diámetro, con o sin orificio central, engrasado con mantequilla o margarina. Tenemos aquí un molde, estoy usando de orificio central, pero si ustedes no tienen con orificio central, pueden utilizar un molde normal. Este tiene 24 centímetros de diámetro, y yo lo engrasé con mucha mantequilla o margarina, con sal o sin sal, es indiferente. Pero no lo vamos a enharinar. Y vamos a agregarle al molde, 2 latas de leche condensada, de 395 gramos cada una, lo que hace 750 gramos. Ahora, este molde, así como está, lo vamos a llevar al congelador con la leche condensada dentro, mientras preparamos la masa de chocolate, para después ponerle por encima. En este momento vamos a encender el horno, y lo ponemos a una temperatura de 180 grados centígrados, para que vaya calentando, porque esto se prepara rapidísimo. Tenemos que utilizar una batidora. Si ustedes por casualidad no tienen batidora, no se preocupen, pueden hacerlo a mano, que también se puede. En el bol de la batidora vamos a agregar 3 huevos. Y una taza de azúcar. Y vamos a batir esto, hasta hacer una crema blanquecina, que los huevos dupliquen su tamaño. Ya tenemos los huevos así, perfecto. Con la batidora encendida, vamos a agregar media taza de aceite. Y sin apagar la batidora, o si ustedes están batiendo a mano, siguen batiendo, vamos a agregar una taza de leche. También pueden utilizar leche vegetal, si es de vuestra preferencia. Cualquier leche vegetal sirve. Y vamos a agregar 2 tazas y media de harina de trigo, de todo uso, previamente tamizada. Yo la tamicé. La vamos a ir agregando poco a poco, con la batidora encendida, siempre. Y vamos a agregar una pizca de sal. Ahora vamos a agregar media taza de chocolate en polvo, cualquier chocolate en polvo sirve. Y ahora por último, vamos a agregar una cucharada de polvo de hornear, el polvo royal. Vamos a batir solamente un momento más, para que se integre todo, y es suficiente. Por aquí está listo. Vamos a hacer el resto a mano. Vamos a limpiar bien las paredes del bol, que tiene mucha cosa por aquí pegada. Y vamos a integrar esto muy bien. Esta masa queda más o menos espesa. Ok, esta masa está lista para ponerla en el molde. Nosotros tenemos el molde en el congelador, que ya tiene la leche condensada. Vamos a buscarlo, para ponerle la masa y llevarla al horno. Aquí está el molde, que estaba en el congelador mientras preparábamos la masa. Vamos a poner la masa acá adentro, pero con cuidado, porque la leche condensada no está congelada. Solo está más espesa, porque está fría. Porque solo estuvo en el congelador unos minutos. Ponemos la masa poco a poco. Así. Y ahora vamos a llevarlo al horno a una temperatura de 180 grados centígrados. Debe estar en el horno por lo mínimo 50 minutos, pero puede estar mucho más tiempo. Nosotros vamos a saber que está listo cuando al hacerle la prueba del palito, el palito salga seco. Y cuando yo lo retire del horno, yo les diré exactamente el tiempo que estuvo en el horno. ¿Ok? A 180 grados centígrados. Lo acabo de sacar del horno. Estuvo exactamente una hora con 10 minutos. A 180 grados centígrados. Ahora vamos a dejarlo aquí un ratito para después desmoldarlo, porque tenemos que desmoldarlo aún caliente, porque si no se puede pegar la leche condensada. Vamos a dejarlo tranquilito, que se ponga tibio y lo desmoldamos. Unos 15 minutos, más o menos. Bueno, ya está un poco más tibio, pero necesito usar un guante porque aún está caliente como para usar la mano. Voy a pasarle así una espátula, pueden pasarle también un cuchillo. Necesitamos comprobar que está bien desprendido. Voy a poner el plato donde la voy a servir. Y aquí tenemos nuestro bizcocho de chocolate con dulce de leche. Miren esto como quedó. Por supuesto, siempre va a estar un poco blando, porque nosotros no le pusimos ningún espesante. No le pusimos maicena, no le pusimos gelatina, no le pusimos ningún tipo de harina. Pues es simplemente leche condensada que cambió de color y miren qué lindo nos quedó. Ahora, para que quede mejor, porque todavía está un poco caliente, deberíamos llevarlo a la nevera durante unas dos horas. O al menos dejarlo aquí a un lado para que se enfríe bien dos horas. Y después está listo para entonces cortarlo para ver cómo nos quedó. Voy a cortar el bizcocho. Vamos a ver cómo está. Aquí está. A preparar lo se ha dicho. ¿Les gustó esta receta de hoy? Nuestro bizcocho de chocolate con la cobertura de dulce de leche. Una receta un poco diferente, pero vale la pena hacerla. Después vamos a probar un pedacito así. Miren esto. Vamos a probarlo. Fabuloso. Así que ya lo saben. Va a prepararlo. Les va a encantar. Y ya que están viendo este video, déjenme un like, suscríbanse al canal y cliquen en la campanita para activar las notificaciones. Síganme en Instagram y en mi página de Facebook, que ambas se llaman temperos y sabores. Y preparen este bizcocho de chocolate con la cobertura de dulce de leche. Porque les va a fascinar. Está buenísimo. Me voy a despedir y nos vemos en la próxima receta. Y hasta allá. Chao. 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 Gracias por ver el video.